¿Y en dónde están los 43 de Ayotzinapa? En el pasado nos quisieron engañar. Primero nos dijeron que los cuerpos incinerados de todos los estudiantes estaban en el basurero de Cocula. Después simularon encontrar sus restos dentro de bolsas de basura en el río San Juan. Manipularon la investigación, ocultaron lo que realmente pasó y a todo eso le llamaron verdad histórica. La Comisión de la Verdad de Ayotzinapa cumple más de tres años de haber iniciado y liderado una búsqueda incansable. A la fecha se han realizado más de 100 acciones de búsqueda en siete municipios diferentes y se ha logrado identificar sitios clave para seguir buscando. Además, se han solicitado 110 órdenes de aprehensión que han llevado a la detención de más de 112 personas. Se trabaja en la extradición a Tomás Herón desde Israel. Se detuvo a Murillo Karam y a cuatro militares, incluyendo a un general. Se han analizado millones de datos telefónicos con especialistas. Se han obtenido 115 testimonios y se han abierto archivos militares. Fruto de ese trabajo, ha sido uno de los avances más significativos en la investigación. La identificación genética de tres estudiantes de Ayotzinapa, a partir de huesos de menos de tres centímetros, junto a otros mil restos humanos que, por su deterioro, no se ha logrado obtener material genético. A pesar del tiempo que ha transcurrido, la manipulación de la evidencia, el asesinato de perpetradores y testigos clave, y los intereses que se oponen, hoy avanzamos hacia el esclarecimiento, minuto a minuto, de los hechos de esa noche y una verdad sin adjetivos.